Pintar una esfera precolombina no solo afecta su originalidad, sino el verdadero simbolismo de este legado ancestral. A Buenos Aires de Pontarena le llaman la cuna de las culturas indígenas. Sin embargo, cada día se pisotean los valores y símbolos más importantes de esos pueblos originarios. Hay que salir de esa cuna y crecer, conocer, respetar, aprender a convivir en medio de la diversidad. Esta fue la denuncia que hizo el dirigente indígena del rey Curré, Uriel Rojas, por medio de su perfil en Facebook, donde critica que una esfera fue pintada y que se ubica cerca del parque. Sobre este tema, el Museo Nacional informó que sobre la supuesta esfera precolombina intervenida con pintura y ubicada en la cercanía del parque, la institución realizará una visita técnica de inspección en coordinación con la Municipalidad del Cantón. Posterior a ella, emitirá informe y recomendaciones. Asimismo, manifestaron en el museo su agradecimiento por la proactividad de las comunidades en la protección del patrimonio arqueológico nacional e instan a denunciar ante las autoridades competentes este tipo de situaciones.